La Organización Internacional del Trabajo conmemora cada 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra desde 2003. Se trata de una campaña de sensibilización para que la población pueda tomar conciencia sobre las medidas que deben implantarse en el sector laboral. El tema de este año gira alrededor de la necesaria construcción de una cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Un homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que invita a reflexionar a nivel internacional sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes que ocurren en el ámbito laboral. Se estima que hay más de 6.300 muertes cada día, es decir, casi 2 millones y medio de víctimas al año por esta causa. Los accidentes no mortales afectan a un número aún mayor. Más de 313 millones de trabajadores sufren lesiones cada año, mientras que las enfermedades no mortales afectan a 160 millones de trabajadores anualmente.